Estamos de regreso en esta edición especial de su noticiero Telemundo Utah, hablando sobre el caso de Elizabeth Elena Laguna Salgado. En medio de sus esfuerzos por encontrar a su hija con ventas de camisetas y constantes búsquedas, especialmente en el condado de Utah y los alrededores de Norman Global Language Center, hubo quienes tomaron ventaja. Cuéntame de esas extorsiones que ustedes vivieron como familia y de las cuales ustedes sacaron dinero, por las cuales ustedes sacaron dinero de su bolsillo para poder encontrar a su hija porque eso se les había prometido. Sí, nosotros al principio cuando la buscamos apareció mucha gente, muchos llegaron y también la andaban buscando con nosotros. También ellos, no sé si aprovecharon esto porque ellos andaban también buscando, ponían sus cajitas de dinero. Antes de que llegáramos nosotros, ellos vendieron playeras. Vendieron playeras e inclusive estaban juntando dinero porque iban a viajar los padres. Libertad, Julio César. ¿Ustedes algún día vieron ese dinero como ayuda para ustedes? ¿Ustedes vieron el resultado de esa venta de camisetas? ¿Vieron el resultado de esas cajitas que se colocaban en diferentes partes para que la gente haga donación de dinero? No, no lo vimos. Ellos lo administraban. Inclusive ellos eran los que iban y recogían las cajitas porque ellos hicieron esas cajitas. También estuvo el pago de un detective que ustedes realizaron porque alguien les había dicho que sabían dónde estaba y que estaba en Canadá, en Vancouver. Ustedes pagaron por un detective, lo enviaron hasta allá, un detective privado para que haga esta investigación y no hubo resultado, ¿verdad? Porque al final, ahora, el día de hoy sabemos que era una mentira. Sí, era una mentira porque nos aseguraban que ya la iban a vender y que nos diéramos prisa porque era un sexy trafficking y que se la iban a llevar a Vancouver, Canadá. Entonces nosotros nos movimos, buscamos un detective. El detective fue a Vancouver, Canadá, pensando que la iba a encontrar ahí, pero pues nos dijo ya fui a Vancouver, Canadá y no la encontré. Otra traición, otra decepción para este largo camino que has llevado, esta larga pesadilla que aún continúa, que te hizo aún más difícil la continuación y la lucha por encontrar a tu hija, ¿verdad? Hasta ese momento aún no sabías de que Elizabeth iba a ser encontrada ahí, a unas millas de donde tú habías estado buscándola. No, no, jamás nos imaginamos esto tan horrible. Cuando a mí me dijeron, dije, no, esa no es mi hija, no, no es mi hija. Yo tenía mucha fe que la iba a encontrar viva y que la iba a abrazar y no, no, no lo alcanzábamos a comprender. Todavía dijimos, no, no es nuestra hija la que están reportando. Julio César, me gustaría preguntarte como padre, todos, como familiares también incrédulos de que habían encontrado a Elizabeth. Dieron la noticia que, porque habíamos dado su placa dental, la radiografía a la policía por si lo hallaban el cadáver o algo, y dijeron que, bueno, mis hijas nos dieron la noticia que era ella, pues ya le dije a mi esposa, mira, anda a su odontóloga de mi hija para que te den sus estudios de qué trabajo le ha hecho en sus dientes para que así identifiquemos si es el cuerpo de mi hija, ¿no? Eso es lo que le dije al médico forense. Usted me está diciendo que lo más coinciden dos muelas, pues hizo su trabajo el forense de dentista. Le dije, pero necesitamos rectificar, aquí lo traigo, todo lo que le trabajó en su boca mi hija, la odontóloga, para identificar si en verdad es Elizabeth, ¿no? Pues hasta ahí quedamos inconclusos con el forense, ya cuando fuimos a la funeraria, pues examinamos su mandíbula, checamos sus dientes, los dientes que le faltaban, que no le crecieron, si era ella, pues ya no dudamos de su cadáver, es Elizabeth. Pero de la forma más cruel que, inhumana que hicieron, que lo fueron a tirar como a un animal, a mi hija. ¿Qué conciencia tiene ese ser humano? ¿Será humano esa persona o será animal? ¿O será porque ella me dijo, Papa, estoy en un lugar muy digno de Jesucristo? Porque aquí aman al señor, que es probo yuta, porque son todos mormones. ¿Pero qué me salió? Había un lobo vestido de oveja que le hizo la maldad más cruel a mi hija y la policía no lo tomó en serio. Al volver, la lucha de sus padres y hermanos cambió de rumbo de encontrar a Elizabeth a encontrar a quien la asesinó.